ah no al final sensación de los dos para la no sé si la sensación hombre un poco de tiempo en estos momentos tengo la cabeza todavía pues que no no es capaz de hablar con yo no soy capaz de hablar con esa fialdad sobre todo cuando ha sido cruz pero bueno, si creo que ha sido un partido intensísimo que ha tenido muchas fases dentro del mismo partido y bueno pues al final los abajo pues contra la incumulidad evidentemente es que el elevador ha sido bastante a mi va a durar que los años se fuera y les ha faltado un poquito más de la seguridad y ellos han entrado a la prueba un poquito más si bueno puede ser puede ser yo no sé muchas veces si es factor físico o factor mental te quiero decir que bueno puede ser físico no te digo que no pero yo creo que es un equipo muy veterano mucho más asentado del campo con el sentido que también son capaces de entrar a esa situación nuestras medidas y eso realmente da mucho o sea que a veces no solo es el físico sino la cabeza, la teganía que es el único que yo pienso como sabe estar en el campo muy bueno y te da un tiempo a pensar por dónde se han ido a escapar en nuestra victoria hombre evidentemente ha habido muchos pequeños detalles entre ustedes todavía hay un profes que escapaban y en uno y en dos evidentemente todo el mundo ahora miras las las acciones del final del partido yo creo que no yo creo que ha habido un punto muy importante que ha sido el rebote y en el rebote hemos sufrido muchísimo todo el partido y creo que ya se sobresaló mucho independientemente de todas las cosas demás pero si creo que es la entrada del partido la FAS responde a todas las expectativas ¿no? os ha tocado con partidos igualdad intenso donde habéis tenido que sufrir mucho y hacemos todo con terceros que prometes de igual si hombre la verdad es que igual todo lo venía diciendo y estaba claro que tenía mucha igualdad porque ayer cuando venían en bien la verdad que me sorprendió un poco de lo mejor lo que pasa aquí o sea porque realmente no esperaba una diferencia así en ese partido y es más porque no lo explico que pasó alguien me lo explicaba un día pero yo no creo que lo había hecho entonces bueno nosotros ahora vamos a pasar aquí en este igualdad peleando y hasta el final Mañana no la jugáis que gane mañana mañana partido efectivamente mañana vamos a hacer el primer partido con lo cual de todas las maneras vamos a tener que ir a ganar este partido o sea estamos en las mismas o sea estamos muy contentos yo por lo menos porque a todos nos gusta ganar y creo que bueno hay que valorar las cosas que se han hecho mal pero en cuanto a motivación creo que debe ser la misma porque igualmente teníamos que salir a ganar así que para levantar el ánimo de las jugadoras y con el partido ¿cuál es el partido? ¿cuál es el partido? ¿cuál es el partido? Sí o sea yo creo que para todas este cabello es una desventaja además nosotras que estamos acostumbradas ahí a la lina pues que de repente ha sido un cambio un cambio de temperatura pero bueno que estamos con el mismo cabello todos entonces o sea se notará que se nos notan las otras y ahora es un poco que también antes de que comienza la fase muchos equipos daban como como un equipo batiente porque habéis hecho una lina regular muy buena eh ¿se nota eso a la hora de jugarse? bueno yo creo que también como es la tercera fase el año pasado ya y vamos también como favoritas y no nos cuentan mal pues este año pues no no íbamos tampoco ni de sobradas ni tampoco no se proyecta porque solo que llega a la gente al final es lo que tú piensas y como ya tenemos las experiencias o sea el año pasado tan horrible pues veníamos con el objetivo de mejorar eso y pues hacer lo mejor posible Bueno, la última acción la posibilidad de volver a dar otra prueba la academia sin tus manos que ha sido por el ACO y... Es que no sé ha sido tan rápido lo hemos sacado y faltaban 6 segundos y no sé pensaba que no llevara el tiempo y casi había tiempo hasta por un rebote y no me dio gusto es que no me dio